Lamento decirle esto, pero el causante de la débil cultura empresarial según este análisis es usted. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves? A ver, perdóname, permíteme explicárselo por favor. Su gente no tiene iniciativa porque usted no les da la autonomía para decidir. No pueden trabajar en equipo porque finalmente es usted quien decide todo. Y no se sienten cómodos porque usted no ha podido generar un ambiente laboral adecuado para ellos. En consecuencia, los resultados no son tan positivos para la empresa. Estás equivocado. Yo motivo a mis trabajadores con bonos, con premios. Hago que compitan para que puedan crecer en la empresa. Señor, su gente no tiene las metas claras. No tienen ni idea de los objetivos de la semana, del mes y mucho menos del año. No tienen ni idea de dónde van. Permíteme explicárselo. Su gente es como un barco. Un barco que acaba de salir del puerto. Y que usted los ha dejado a la deriva, sin ningún rumbo, sin un lugar a donde ir. O sea que el culpable soy yo.